El próximo 31 de agosto del año 2014 se van a realizar los comicios municipales en la ciudad de Frías. Así quedó determinado a través del cronograma electoral de plazos, términos y procedimientos emanado por el Tribunal Electoral Municipal de la ciudad de Frías, haciendo caso a la resolución 02-2014. Se han ido cumpliendo algunos plazos de presentación, de documentación de los distintos partidos que van a participar en esta contienda electoral, donde se va a elegir al Jefe Comunal y también se van a renovar todos los ediles del Consejo Deliberante de la ciudad de Frías. Las últimas novedades ocurridas con respecto al plano electoral fueron las del último lunes, cuando se procedió al vencimiento a la hora 13 de la presentación de todas las listas de los candidatos de los distintos partidos políticos, alianzas y frentes electorales que van a participar de la contienda. Hoy miércoles por la mañana hasta la hora 11, en un solo acto, se iban a realizar los apoderados de todos los partidos políticos, de las alianzas y de los frentes electorales, una audiencia de control y de oposición, o sea, lo que comúnmente se conoce como la tacha y las impugnaciones de aquellos candidatos que no cumplieran con los requisitos. Posteriormente, el día viernes 8 de agosto a las 11 de la mañana, se va a realizar la audiencia para el control de las boletas electorales. El día martes 19 de agosto a las 13 horas va a vencer el plazo para el depósito de las boletas electorales, esto será en la dependencia de la Secretaría Electoral. Por supuesto que la última novedad que tenemos con respecto a este tema fue un comunicado de prensa emanado del Tribunal Electoral Municipal, el cual fue enviado el último lunes y habló precisamente de los partidos políticos que van a participar de la contienda electoral. Son 12 las agrupaciones políticas que van a participar, el Partido Reformador Esperanza para Todos, el PREP, Alianza Electoral, Frente Renovador, Partido Bases Populares, Partido Dignidad Popular, Frente Encuentro Cívico, Frente Convocatoria Social, Frente Renovador y Unión Cívica Radical, Partido Socialista, Partido Movimiento Socialista de los Trabajadores, Nueva Izquierda, Partido Unión Vecinal Autónoma, Partido Autonomista y el Partido Movimiento de Acción Vecinal. Estos son los partidos que van a participar en la próxima contienda electoral buscando elegir intendente y 12 concejales para la ciudad de Frías.